rambiutita os señora es cacería de huevos de mercado ya tenemos para el arma ya tenemos 52 de 50 vamos a canjear el arma y es intercambiar y ahí tenemos la chopper darkmater tenemos varias de armas con este camuflaje épico darkmater así que una más para la colección de los rambiutita os de la os rambiutita os así que nada nos quedan dos de 50 y a seguir juntando pero bueno ahí está ahí está